Esto es pa'l cacerío, hijos míos, mi camino así, dale, dale, yo. Yo no te quiero mujer, ya no te quiero, tú no cuidaste ni siquiera valoraste la confianza que yo te di. Me traicionaste mujer, me traicionaste, me echó otra parte de ese carpa de esos lágrimas que no son conmigo. Me echó otra parte de ese carpa de esos lágrimas que no son conmigo. Tiene tu una recatea, ¿eh? Apúntate otro palo, mami. Ay, mami, que razón que yo vine a la disco, mami. 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 Ya tengo que darlo pero me ysumo la púa. Ya tengo que darlo. Anda con la gata. Ra, ra, dale reggae pa-pa-pa-ra. Ra, ra, ra. Y a 5. La reggae pa, pa de trago, pa, trago, trago, trago y a fin. Unos se culo, 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 bu, bu, bulo. Unos se culo, 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 bu, bu, bulo. Los chaco que no taglas mira pel suelo. Ya estamos pegados pero siento que despeco. Correa que a tierra le vamos a prenderle el pelo a tu pero la pongo en 4 y en los cachetes le pongo con el mazo. Correa va los bajos, payaos, chachazo. Mi palabra está escaso. Si quieres prox, tú estés listo a la mochiverajo. Desde los shock, lo que en la calle, ando buscándome par de casos. Cuatro, lo que les va abajo, con la perra tengo que cazar. Un peri que eres en el cajo, cualquier wallet tira el ajo. Hijo mío, suéganme el paso. Acá andamos una línea y ustedes se viran un Frolotazo. Ativaná, generando lana. Esa perra llamá, cuando tienes ganá. Por la mañana le prendo en llamá. ¿Cómo creer en ti mujer, si tú solo has jugado con mi corazón? Vienes a darme una explicación, todo el daño de toda la traición. ¿Piensas en volver? ¿Ya es tarde para qué? Y ya no puede amar a quien corresponde. Hay impresiones que golpea, tratando uno en el corazón. Ja, 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 ja. Escuelita pa' que aprenda. ¿De quién soy? 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 ¿De quién soy?